El profesor Jorge Fosati pierde el tiempo tratando de entrenar a Cristian Cueva. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alian Sixta y el mayor problema de Cristian Cueva es que simplemente no quiere ser ayudado. Y cuando alguien no quiere mejorar, no reconoce sus errores, no podrá salir adelante. Y todo lo que quiere hacer Jorge Fosati tratando de recuperar a un futbolista que para mí ya está retirado, es completamente una pérdida de tiempo. Yo creo que Cristian ya no va para más hasta que no haga realmente un mea culpa, visite a un psicólogo y pueda mejorar desde lo mental para que recupere futbolísticamente. Ahora, tiene esa lesión en la rodilla que fue hasta España cobrándole el dinero al cuadro blanque azul y ni siquiera pasó por quirófano. Está haciendo otro tipo de recuperación y yo no sé qué tanto le podrá aguantar la rodilla en lo que podría hacer ya quizás sus últimos años de fútbol. Parece que en su antiguo club le han decidido renovar un contrato con mucho menos salario pero el jugador no quiere. ¿Saben por qué? Porque quiere estar aquí en Perú, porque aquí en Perú tiene cerca todo. Los bailes, las salidas, la indisciplina que en Vallejo le podrían permitir, mientras que en el extranjero eso no podrá ser. Ahora, me parece muy triste porque Cristian Cueva ha sido el mejor 10 de la selección que he visto en los últimos años y quererlo recuperar hubiera sido muy importante. Pero eso dependerá nada más de Cristian Cueva cuando él decida dar el paso y reconocer que tiene un error, vaya a un psicólogo y empiece a mejorar. En lo mental es donde recurre un futbolista al momento en que está pasando por crisis y es lo que tiene que hacer Cristian Cueva. Aplaudo la iniciativa del profesor Jorge Fosati, pero desgraciadamente es completamente un error tratar de forzar a alguien que no quiere ser ayudado. Muy bien por Fosati, se le suman puntos, sin embargo yo creo que Cristian Cueva para mí ya es un futbolista retirado. Sin nada más que decir, recuerden que esto fue Futbolero Perú, yo soy Alian Sixta y nos vemos en un próximo video.